Hicimos esta conferencia de prensa por hechos acaecidos en el día de ayer a la tarde. Los vecinos de Salto tienen que estar muy atentos con esto que está pasando. Y estamos muy preocupados. Nos referimos a la famosa cantera en que explota la firma y que es propiedad de la firma OH Vial. La firma OH Vial, que tenía la prohibición para poder sacar tierra, puesto que la cantera está en una zona industrial no acta para canteras. En el día de ayer hubo un operativo que trabajó los inspectores municipales, trabajó policía de la provincia de Buenos Aires, impidiéndole que sigan sacando tierras. Y da la casualidad, yo lo dejaría al doctor Dimántova, que el doctor Dimántova haga toda la parte teórica y yo después voy a vertir apreciaciones sobre estos personajes que están explotando esta cantera, que están provocando un desastre ecológico sobre la localidad de Salto. Para que la gente la tenga bien en cuenta y para que la gente conozca dónde está esa cantera. Porque a la manera que se está expandiendo el pueblo, esa es una situación que nos pone en compromiso de no ser cómplices de estos personajes que están explotando esta cantera. No hay problema, no hemos personalizado el tema. Sabemos que el señor Viola, que es el propietario de esta firma, junto con sus hijos, junto con sus hijos, quiero ser claro también, son responsables de lo que está pasando. Pero bueno, nosotros, yo quiero que ellos pierden apreciaciones, evidentemente no están muy de acuerdo con lo que nosotros les vamos a decir en este momento, pero nosotros les vamos a decir la verdad al pueblo. Y el pueblo tiene que conocer dónde está esa cantera. Esa cantera está ubicada detrás de la maderera La Vie, para ser exactos. Hay denuncias de los vecinos. Se sigue explotando la tierra, hay 15 metros de profundidad. Y da la casualidad que hay un pozo de agua en esa cantera. Es decir que son muchos los problemas que tenemos ecológicos con esta gente que evidentemente parece que no tuvieran hijos, parece que no tuvieran nietos, y siguen explotando esta cantera. ¿Ya hubo una sanción para esa cantera? Yo creo que me parece que el más indicado es el doctor Rimanto, a que es el juez de falta. Sí, buen día. El tema es el siguiente. Lo podemos dividir, para ser lo más claro posible, porque es bastante técnico, en tres aspectos. Uno municipal, otro provincial, y el otro a nivel de la justicia civil, de la provincia de Buenos Aires. Con respecto al tema municipal, nosotros hemos prevenido siempre, aplicando sanciones, aplicando clausura, sobre un predio donde no puede funcionar la cantera. No puede funcionar porque está dentro de una zona urbana, está prohibido hacerlo por catastro, inclusive las leyes provinciales, nacionales y hasta la constitución de la provincia de Buenos Aires. No se puede. Esto viene de larga data. La sanción llegó el año pasado, donde ellos se defendieron a nivel municipal, apelaron la medida, y la justicia de Mercedes ha dicho que, sin perjuicio de que evidentemente está en un lugar prohibido, no puede seguir explotando, nos dicen que encaucemos el expediente administrativo a los efectos de garantizar el debido proceso y demás términos procesales. Pero nada, nada autoriza a que se siga explotando, porque está prohibido. Todo el mundo coincide que está prohibido. Es un delito. Pasa a ser, más allá de una contravención, es un delito. Estamos trabajando en eso, reencauzando la causa y siguiendo adelante con la parte administrativa municipal. Pero realmente el órgano competente, o sea, la competencia de la municipal es prevenir, evitar y poner en consideración a quién. A quién es el órgano competente, la autoridad de aplicación, que es el OPDES de la provincia de Buenos Aires. El OPDES de la provincia de Buenos Aires tiene conocimiento de esto desde el año 2012. No es que ahora nos desayunamos con esto, no. El organismo provincial de organización sustentable, desarrollo sustentable, ha cambiado varios nombres. Primero la minería intervenía, luego pasó al OPDES, ¿no? Que es la autoridad de aplicación. ¿Por el OPDES de la provincia de desarrollo sustentable? Sustentable, exactamente. El año 2012 yo personalmente hago la denuncia en minería y en el OPDES. Bueno, no tuvimos la respuesta necesaria. No tuvimos la respuesta necesaria, son expedientes que no podemos encontrarlos, no hay respuesta, ahora la Intendencia va a ocupar de esa situación. El organismo competente es el OPDES, quien viene, controla, secuestra, multa, todo ese tipo de sanciones y de contralores lo hace la provincia de Buenos Aires con el contralor de la municipalidad. Entonces lo que tenemos que hacer es decir, acá no se trabaja, poner en consideración al OPDES. Ahora, hay otra cuestión también, que es la denuncia penal. Es decir, nosotros activamos una denuncia penal contra la firma, ¿por qué? Porque este fondo se compró en el año 2010, abril de 2010. En julio del 2010 la municipalidad autoriza hacer dos perforaciones de agua, que van al agua corriente, perdón, al agua corriente. Esto es grave, a mí humilde entender, es grave. Entonces hicimos la denuncia para que se investigue. ¿Por qué? Porque el principal factor económico de una cantera es el agua.